Creo que acá pudimos venir con un poquito más de anticipación, el hecho de estar un poco más cómodos, creo que el tema del jet lag es un poco más manejable cuando hay más horas, en Londres creo que teníamos 7, 8, acá 15, entonces como que se hacía un poco más fácil el hecho de arreglar el jet lag, no tuvimos tanto problema con eso, creo que hay más equipos para skrimear, sobre todo acá en Corea y nada, hay muy poquito ping a diferencia de Londres también, así que creo que la verdad todo bastante increíble, creo que tuvimos buenas prácticas, hemos podido skrimear contra la mayoría de equipos del play-in, así que todo muy bien por ser, creo que la calidad de skrime obviamente estuvo buena, hemos skrimeado como dije contra la mayoría de equipos del play-in, incluso contra el cuarto skrimex y el cuarto skrimex, creo que han sido prácticas muy productivas, contra play-in hemos skrimeado contra la mayoría, menos con la de nuestro grupo, como que han tomado la decisión simplemente de no darnos información, así que se acepta y listo, pero contra el resto del equipo nos ha ido muy bien, contra NA y Europa, la verdad es que han sido buenas prácticas, yo pensé que iban a ser más bonsai, pero no, nos ha ido bastante bien, entonces no. Y con respecto al grupo, creo que nos tocó justo PSG, que es el más fuerte, la verdad, de nuestro grupo, creo que después viene GAM y viene en Brasil, que bueno, uno es el indiscutivo de su región, que es GAM, creo que Vietnam siempre tuvo como muy buenas representaciones, son una región que le gusta hacer cosas nuevas, la verdad son bastante peligrosos, así que bueno, difícil, y Brasil, que creo que han hecho una gran evolución, entonces nada, creo que el otro grupo, como que quedó lo más débil, pero a la vez como que va a estar el cuarto skrimex o el cuarto skrimex, lo único lo hace fuerte, pero creo que el otro grupo es muy malo. No, la verdad es que no, de lo que es la final que jugamos en 13-14, ahora que vamos a jugar en 13-19 no ha cambiado mucho, ha variado un poquito los picks, algunos que se volvieron a ver, pero como algo inusual, inusual, la verdad es que no, sigue siendo la mayoría de picks lo mismo, algunos que otros blinds han bajado un poco de prioridad y algunos subieron, pero, en pocas palabras, sigue siendo todo exactamente igual. Bueno, para mí volví a estar en un mundial, obviamente que es algo increíble, creo que la última vez que fui a un mundial fue en un R7 2020, que bueno, nos tocó el tercer skit el hecho de tener este formato, de cómo llegamos también a este mundial, siendo bicampeones, haciendo algo que no se había hecho mucho tiempo en la región, que era poder ganar una serie, más Vietnam, que creo que no le habíamos ganado nunca. Así que, bueno, creo que estábamos bien preparados, bien mentalizados, los chicos pudieron descansar y pudimos venir con bastante tiempo, entonces como que todo se siente bien, ahora simplemente es plantear todo bien y levantarse con el pie derecho y poder hacerlo.